... Yo estoy en la cantina hoy y mañana me toca la puerta. Mañana cubro las entradas, mañana soy la mala. Eso es lo más importante, que no se pase nadie sin pagar. No, nadie, nadie, no se pasa nadie. ¿Y el tuyo? Y yo un poco de todo. ¿Ordeno? Yo soy de la comisión. Sí, sí, soy de la comisión y bueno, y ayudo a las chicas a ordenar un poco atrás, otro poco acá adelante y nos damos una mano entre todos. Somos poco, pero la verdad que salimos bastante adelante. Bueno, en la parrilla veo mucho fuego, pero arriba ¿qué hay para comer? Y también tenemos los choripán, que son muy buenos, las papas fritas, que no en todos lados encontramos papas fritas calentitas y hamburguesas. ¿Y las hamburguesas? Sí. ¿Y para tomar todo gaseosa? Para tomar todo gaseosa, nada de alcohol. Y si a alguno que nos gusta el vino, ¿no hay un vinito bajo cuerda por ahí? No, no, no hay nada. Ay, torneamos entonces. Ni vino ni cerveza tampoco, nada. Ahí vamos mal, Bocha. No nos permite vender. Hablando de muchos chicos, no podemos vender. No es lo que corresponde. Es una broma nada más. Está bien. Es lo que corresponde. Bueno, Bocha, contento porque ha vuelto el carding aquí a este circuito tradicional de salto después de bastante tiempo, ¿no? Bueno, sí, contento porque la gente está respondiendo, los pilotos están colaborando todo. El pueblo ha colaborado porque el pueblo también nos ha dado una gran mano, todas las empresas que les pedimos publicidad. Nadie dijo que no, todo el mundo nos sigue ayudando. Este grupito, vos sabés que somos 6, 7, es un grupo muy chiquito este club. Y bueno, por suerte no está yendo muy bien, por suerte. El otro día hubo pruebas y hoy es sábado de pruebas. Veo que hay mucho parque. Sí, el otro día hubo pruebas, que es la semana anticipada, después en la semana hay Veda, no se puede probar. Y hoy una prueba antes de la carrera para que el circuito esté en orden todo. Sí, hay cerca de 70 ya. Y viste los que probaron el otro día, hoy por ahí no vienen, vienen mañana también de la carrera. No, estamos muy contentos con esto. Podemos hablar para el día de la carrera, o sea, el domingo, clasificación, serie y final, cerca de un centenar de karting a lo mejor. No sé si un centenar, pero 90 karting vamos a tener, que después de un vuelco que tuvo el karting, para nosotros es muy bueno, ¿no? Está reencauzado ya en el tema organizativo, a través de Fedenor. Y viste, ahí no está Fedenor, está medio... Parece que no le interesara mucho el karting. Entonces nos está tirando un poco para atrás, pero la estamos peleando. Nosotros vamos a esta carrera y después veremos cómo seguimos. Si no conseguimos colaboración de Fedenor o de alguna empresa grande, es difícil. Porque esto cuesta un montón hacerlo, la gente, hay mucha gente que, de la comisión son muy pocas, hay mucha gente que el club tiene que pagar y tiene un gasto bastante interesante. Así que, vamos a ver cómo seguimos, si la otra se podrá hacer o no se podrá hacer. Si conseguimos apoyo, creo que se va a seguir. Si no, va a haber que pararse, porque hoy cuesta todo un montón y lo que recauda por ahí no alcanza para solventar todo esto. Bueno, y a las chicas el reconocimiento, ¿no? Porque podrían estar disfrutando, tomando mate en la costanera, conviviendo con la familia, viajando y están aquí trabajando. Así que eso es bárbaro y reconocérselo. Sí, no, no, la verdad que lo que estamos nos gusta. Nos gusta y le dejamos el alma. La verdad que le dejamos el alma porque hacemos tanto una cosa como la otra. y somos casi todas mujeres y estamos todas a pie. Mañana, temprano, a las 7, de vuelta acá y así estamos. Así que, no, no, la verdad que estamos muy contentos. Pero bueno, hay que tirar, no está fácil. Y a vos que ni los pajaritos se te pasen mañana por la entrada. No, no, nadie. Mañana no se me pasa nadie. ¿Tragés algún personal de gendarmería para que te ayude? Sí, sí. Nosotros aparte tenemos la policía en la puerta que nos acompaña. Felicitaciones. Te colabora todo. Viene y paga la entrada sin ningún problema. Así que estamos muy contentos con todo. Bárbaro, mucha suerte. No, gracias a ustedes por todo lo que hacen por el karting porque siempre nos sentimos apoyados por el canal. Así que esperamos que siga así. Bueno, y nosotros...